Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video tutorial de nuestra serie Conoce Facebook a profundidad. En esta ocasión te voy a explicar todo lo que tienes que saber con respecto a WhatsApp y cómo ligarlo en tu cuenta de Facebook para que te puedas poner en contacto mucho más rápido con tus clientes potenciales y también cómo configurarlo en un anuncio. Hay dos opciones de cómo lo puedes hacer y la que más te recomiendo es que descargues en tu celular la aplicación de WhatsApp Business o WhatsApp Negocios, ya que la vas a necesitar para la mayor parte de la configuración. Ahora, si tú no quieres sacrificar tu WhatsApp normal y quieres seguir trabajando con él, la única opción que tienes es hacer un link por medio de un bit.ly o un link corto para que puedas compartir este link y que la gente se ligue directamente a tu WhatsApp. En este video vamos a explorar las dos opciones. Vamos a explorar primero la opción de el WhatsApp Negocios o el WhatsApp Business, ya que es el que te da mayores beneficios. Primeramente lo que tienes que hacer es configurar tu WhatsApp Negocios para que puedas tener ya lista en tu página lo que son diferentes pestañas, como por ejemplo la pestaña de poder poner tu número de WhatsApp directamente en la página para que la gente al dar clic en este botón directamente te envíe un WhatsApp. Te voy a enseñar la manera en la que yo lo hago, sin embargo, estoy segura de que por ahí en algunos otros tutoriales debe de haber algunas otras formas de ligar el WhatsApp Business a tu página de Facebook. Yo lo hago creando un anuncio especial en mi administrador de anuncios, creando un anuncio como si fuera de mensajes, dando clic en continuar y el destino de mensaje, en este caso, en vez de ser Messenger, va a ser WhatsApp Business. Tienes que encontrar la página que quieres ligar, por ejemplo, mi página personal y aquí, bueno, este ya está ligado, ¿verdad? Hay que buscar alguna que no esté ligada, por ejemplo, suponiendo que fuera este y me va a pedir que obviamente el teléfono ya tenga descargado el WhatsApp Business. Si es así, en automático me va a llegar un número de una clave a mi WhatsApp con seis números que debo de agregar aquí para que automáticamente se haga la liga y con eso ya estaría conectado mi WhatsApp Business a mi Facebook. Parte de los beneficios de hacer esto es principalmente, bueno, pues que yo puedo aquí crear anuncios que me lleven directamente al WhatsApp. Ya una vez que pase por toda esta maraña donde vamos a poner aquí nuestro segmentación, te recomiendo que veas el video especial que hice sobre segmentación dentro de mi canal aquí de Facebook y de YouTube para que puedas configurar esta parte, pero me voy a saltar todo nada más para que veas cómo se ve al final el anuncio de WhatsApp. Voy a poner cualquier imagen, cualquier contenido multimedia solamente para que veamos cómo queda ya configurado el botón al final en el anuncio y como puedes ver aquí aparecería el icono de WhatsApp con el link de enviar mensaje. Así que si a alguien le interesa esta publicación, directamente me estarían mandando un WhatsApp en vez de un inbox. Muy útil. Otra cosa que puedes hacer es poner este botoncito aquí para que dentro de tu página, al momento de que tú la veas como visitante, puedas ver las dos opciones, tanto mandar mensaje de Messenger como mandar mensaje de WhatsApp. Para hacer esto, una vez que ya tienes ligado tu WhatsApp Business con tu página, debes ingresar directamente a la configuración. Voy a ingresar aquí. Debes ingresar aquí a la configuración que tenemos de este lado y buscar el botón que viene de WhatsApp. Recuerda que si no tienes ligado tu WhatsApp Business a tu página de Facebook, esta pestaña no estará disponible. Y aquí puedes hacer cambios, por ejemplo, si te equivocaste de número y lo quieres cambiar o simplemente lo quieres desconectar para dar de alta a otro, lo puedes hacer de este lado. Y tan simple como señalar aquí que si quieres que WhatsApp sea el botón de la página y que si quieres que el número de WhatsApp esté en la sección de información de la página. Al seleccionar los dos que sí en automático, aquí en la sección de información de tu página de este lado, me va a estar apareciendo mi teléfono de WhatsApp y también aquí me aparece el botón. Ahora, suponiendo que tú no tienes WhatsApp Business, ¿qué puedes hacer? Bueno, vamos a configurar. Yo lo hago directamente desde Postcron porque me parece que es como una de las cosas más amigables que hay para hacer esto. Link a WhatsApp, simplemente lo buscas así. Y el primero que te aparece es el de Postcron. Lo que tienes que hacer aquí es poner el teléfono al que quieres ligar tu link, al que quieres ligar, perdón, tu liga y poner aquí, por ejemplo, vamos a hacer uno, el que sea, no importa. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Ok, y me interesa información sobre, aquí tú pones tu negocio, lo que tú quieres y simplemente aquí ya tenemos listo el link. El problema con este link es que es demasiado largo, ¿verdad? Entonces no se ve muy estético que digamos. Aquí me va a decir si lo quiero mandar a WhatsApp. No lo voy a hacer ahorita. Vamos a crear un link más corto que sea más amigable al momento de compartir y que en mi publicación no se vea como algo exageradamente largo. Yo utilizo esta aplicación que se llama Bitly, que te recomiendo muchísimo porque te da, además de la información que puedes hacer la más corta, te va a dar estadísticas sobre cuántas veces la gente dio clic a tu link en las diferentes situaciones y, por supuesto, pues un tracking para ir midiendo esta estrategia siempre es bienvenido. Lo único que tienes que hacer aquí es darle pegar a la liga grandota que hiciste y listo. Aquí ya puedes copiar y tienes tu Bitly corto. Ok, y eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora en tus publicaciones, si tú las quieres agregar, se vería de esta manera. Hola, esto es un anuncio de muestra. Pones el texto que a ti te interese y pones el link para que la gente te pueda escribir y tu imagen, bueno, en automático sale esta, pero tú puedes poner la fotografía que tú quieras. Pues díte algo esta y entonces ya te estaría apareciendo haciendo nada más la foto que tú quieres. Hay que subir una foto normal, perdón, por eso. Lo que pasa es que esta foto no tiene el formato apropiado, pero bueno, ahí está. Entonces así es como te aparecería tu post. Claro, esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero te lo borramos. Y aquí ya te aparecería el link para que la gente llegue directamente a tu WhatsApp o te pueden mandar también un mensaje por inbox. Y bueno, pues estos son algunos trucos, algunas cosas que puedes hacer con WhatsApp y Facebook juntos. Yo te recomiendo principalmente WhatsApp Business para que tengan las opciones, pues sobre todo aquí directamente en la página y que puedas hacer anuncios que estén optimizados, pero bueno, ya dependerá de tu estrategia y es muy importante para mí que tengan las dos opciones. Si este video te ha gustado, bueno, pues dale like aquí en la parte de abajo de este canal de YouTube y suscríbete si quieres ver más videos como este, sobre todo en esta serie de Conoce Facebook a profundidad, pero también tengo muchos otros videos tutoriales que te pueden ser de gran utilidad para tu estrategia de marketing digital. Dale click en la campanita para que YouTube te avise cuando ya hayas subido otro video nuevo y sígueme en mis redes sociales como Oficial Ceci Madero o aquí mismo dentro de Conversión Marketing. Nos vemos en el siguiente video.